Sara Salazar Sara Salazar es principalmente conocida por haberse casado con el príncipe de la canción José José. Y sí, también por haber procreado a la tan querida Sarita Sosa. Pero ahora se está descubriendo el oscuro pasado que han intentado ocultar durante años. Poco a poco se van soltando los secretos y son asegurados, verificados y confirmados por el mismo José Joel. Tanto Sara Salazar como Sarita Sosa han sido blancos de muchísimas críticas, principalmente por su modo de actuar después de que José José partiera de este mundo. Pero ahora gracias a diversas fuentes, ambas son protagonistas de algunas historias que hasta la fecha no eran del dominio público. Una de ellas, y se puede decir que la principal, es la presunta relación que Sara Salazar tenía con uno de los colaboradores de Pablo Escobar. Hasta este momento se desconoce el nombre de la persona, pero de acuerdo con declaraciones del programa Chisme No Like de Javier Sariani y Elizabeth Stein, Monique, la hija de Sara Salazar, es posiblemente la hija de este hombre. En ese video Javier Sariani aseguró que a las Saritas les tienen mucho miedo en Miami, ya que se ve mencionado que Monique era hija de un colombiano bastante famoso, uno de los más famosos en Colombia. De hecho, Elizabeth Stein también había mencionado que se vieron fotos de este presunto colaborador de Pablo Escobar. Sin embargo, fue el propio José Joel, hijo de José José, quien en esa misma emisión confirmó lo dicho. El mencionó que ya conocían la vida de lujos que tuvo Sara Salazar antes de unirse al matrimonio con José José, pues llegaban a enseñarles unas pocas fotografías que llegaban a demostrar esto. En esa emisión José Joel mencionó, ya lo sabíamos, pero por respeto a mi papá, no se sabía nada. Tampoco crean que eran varias fotos, era una o dos, donde había caballerizas, había establos, campos grandotes y demás. Nosotros respetábamos hasta el momento Celine. Al igual que con Monique, no tenemos ningún problema. No las he visto, pero siguen siendo mis hermanas. Aquí la cosa es que esta no fue la primera ocasión en la cual se habló de este tema, ya que en una entrevista pasada del 2019, también con Javier Seriani y Elizabeth Stein, habían dicho que nunca preguntaron sobre los padres de sus hermanas, pero que sí sabían que había algo raro y turbio. José Joel también mencionó que cuando conoció a Monique, a Celine y a Sarita, siempre las trató como familia, y que en realidad se hablaba muy poco y preguntaban muy, muy poco. En cuanto a sus padres, ellos se comportaban muy prudentes. Lo que sí agregó fue que en su momento lograron notar opulencia que en su momento sí hubo, y que por X o Y razón se deshizo. Por su parte, la hija de Sara Salazar, Sarita Sosa, sigue siendo una de las personas más criticadas en México. Y yo creo que ya llegamos a un nivel latinoamérica. Después de que José José partiera de este mundo, el nombre de Sarita Sosa retumbó en todas partes, y no de una muy buena manera que digamos. Sarita Sosa estuvo compartiendo a través de redes sociales algunas fotografías del cantante junto con sus hermanos, y vaya que los seguidores la criticaron. Le dijeron hipócrita a más no poder, ya que bien sabíamos que la relación entre los hermanos no estaba nada bien. Hace unos cuantos días, de hecho, la misma Sarita descartó por completo una reconciliación con sus hermanos José Joel y Marisol. Al menos estamos hablando de un futuro cercano. ¿Tú qué opinas de estos detalles? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Sara Salazar? ¿Crees que en su momento únicamente llegó a casarse con José José por conveniencia? ¿Crees que tanto Sara Salazar como Sarita Sosa puedan llegar algún día a limpiar su imagen? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un fabulosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.